Hola gente de YouTube, soy Ezequiel desde Argentina y hoy voy a estar trolleando gente de Latinoamérica en Modern Warfare 3. Desde ya muchas gracias a Smokey SGaming por brindarme este espacio no solo a mí sino también a varios youtubers poco conocidos. Además en mi canal pueden encontrar más vídeos de troublings, series graciosas y otras cosas interesantes sobre videojuegos. Espero que les guste este vídeo y disfrútenlo. Saludos. Voten Seatown y pónganse una clase con C4. Mirá, mandate para la izquierda rápido. Seguime. Mi nombre es Ezeback10. Vení acá. Mirá, ponete acá. Ponete acá, mirá. Tirá a C4 acá en el piso. En el piso tiene que quedar. ¿En el piso? Sí, en el piso. A la cuenta de tres tiramos dos veces de cuadrado. O sea, apretamos dos veces cuadrado y podemos salir del mapa. Podemos atravesar la pared. Mirá, uno, dos, tres. Matú te cava. Matú te cava. ¿Pudiste? ¿Pudiste? Mirá, te van a matar. No salió, esperá. Porque estaba Matú te cava ahí trabando. Tenemos que hacer de nuevo. Nos queda una ronda. A ver. Vení al mismo lugar. Me encantó, me encantó. Ponemos la C4 en el piso. C4 en el piso. Sí. Vení. Sí. Sí, sí, mirá. Con las entes tirá R2. O sea, tirá las entes bien cerca acá. A la cuenta de tres todos juntos. Uno. Con centes, con centes. Apretá dos veces cuadrado vos. Uno, dos, tres. No, Matú te tirá la granada. Tira la granada, amigo. Vení acá donde estaba él. Vení. Rápido. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Bien. Ahí pasé la pared. Vamos. Sirvió. A usted no le funcionó? No. No, yo morí. ¿Te moriste? No. ¿Sabes lo que pasa? Que tenías que tirar la centes ahí cerquita para atravesar la pared y no te mataba. Mira. Sí, se puede hacer. Mirá. Donde está la reja. Seguime. Donde está la reja esta. Mirá. Acá. Esta rejita. Mirá. Poné a C4 acá. Y a la cuenta de tres apretamos dos veces cuadrado. Probá con la frag. Probá con la frag. Uno. Dos. Tres. No, Matú te. ¿Qué pasó? ¿No te funcionó? Espera. Hace una cosa. Acercate al barril y apretá R1 varias veces en el barril. Ahí el barril que está atrás tuyo. Bien cerquita. Apretá varias veces R1. No, no, no. En el barril. Hacia el barril. Dispará. Mirá. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Y otro más. Ahí funcionó. A mí me funciona. ¿A ustedes no le funciona, chicos? No, pero yo me estoy suicidando. No entiendo. Pero, o sea, el objeto no es suicidarte. Es atravesar la pared y después morir. Sí, pero vos nunca explotás a C4. Pero después la explotás. No la explotás al toque. Se explota con R2. Yo la exploto con doble tap. ¿Cómo? En el cuadrado. Con doble cuadrado. Ah, no. Ya sé. ¿Vos tenés la configuración táctica? No, no, no. Pero mirá. Mirá. Seguime. Vení. Vení rápido. Seguime rápido. Vamos a hacerlo acá para que no vengan los enemigos. Acá. Seguime rápido. Acá. Vení. 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 Vos, por ejemplo. Acá no vas a atravesar la pared. Pero si yo tiro la C4 y aprieto dos veces cuadrado, no explota. Porque tengo la configuración normal. Vos, si tenés la táctica, tal vez... O sea, explota. No sé. ¿Pero dónde? ¿Pongo options? ¿Y qué pongo? Pone opciones. Pone... Espera. Vamos a poner configuración de control. ¿Dónde está? Acá. Button. Y pone default. No tengo niñez. Para que no tengo niñez. No sé cuál. Pone button... 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 Button layout. Button layout. Sí. Y pone default. ¿Default? Default. Y apretado a veces cuadrado ahora. A ver. Ahí nos mataron. Nos mataron. Nos mató el Lucas Basualdo. Bueno, ahora que armamos una party con... Ahora nos ponemos... Que armamos una party con mis nuevos amigos. Podemos hacer el truco tranquilos. Mirá. Síganme. Síganme todos los seis. Para los cinco. Sí. ¿Alguna vez probaste eso con... De hacer como un elevador en... Con el... Con el escudo? Sí, pero no sirve. Mirá. Se puede atravesar esta puerta con la C4. ¿Ves? Mirá. Podés ir hasta ahí. Hasta donde está la bicicleta. Pongan todas las C4 acá en la intersección esta. ¿La ven? Pongan todas las C4 ahí. Y los que tienen el Smauglo... Tiran ahí con R1. A la cuenta de tres. Acérquense todos. ¿Qué hago con el Smauglo? Se me fue la mierda el C4. Dale, rápido, rápido. A la cuenta de tres. Ahí se va. Uno, dos, tres. Tirá R1 ahí. A la... Vos también, vos también. Pololo, vos también, por favor. No, antes, Pololo. Pero antes, más rápido, amigo. Más rápido. Mucho más rápido. Porque si no ves que no vienen a matar. Hay que salir rápido. Vamos de nuevo ahí rápido. Vamos, vamos. Pero me muero yo. Pero... Bueno, vos te acercás ahí cerca. Y podés atravesar la pared. ¿Por qué ustedes no se mueren, chicos? ¿Por qué no se mueren y yo me muero? Porque tienes mala la configuración, amigo. Debe ser por eso. Dale, rápido. A la cuenta... No lo puedo hacer, entonces. A la cuenta de tres. Uno. Dos. Tres. No, acércate, amigo. Acérquense. Acérquense. No, loco. Si no se acercan... Va a estar difícil la cosa. Acá se puede hacer... De este lado se puede hacer mejor. Mirá. Acá, atrás. Acá. En esta barrera. Podés atravesarla. Es mejor. Acá, atrás. Acá. Donde estoy girando, atrás. Pero... ¿A dónde? Acá. Acá, en la intersección. Acá, rapidísimo. A la cuenta de tres. C4, dos veces cuadrado. A la mierda con el Predator. No. No, no. No, no. No, no. No, no. Nos recabó todo. Pero ¿sabes lo que pasa? Que tenés que poner a C4 rápido. Si no explotan, nos matan. Cinco mató. O sea... Le dieron de todo. Le dieron de que te dieron a vos. O sea, el sargento... El sargento Limón nunca jugó tan bien. Terminó 13-0. Nunca jugó tan bien. Hagámoslo en un privado. Hagámoslo en un privado. No, privado no sirve. No sirve en privado. El sargento Limón. Una pregunta. Sí, dígame. Para Infective, ¿tienes algún lugar, tipo algún truco? Para Infective tengo un truco muy bueno. Pero antes... Ahora te lo explico. Pero antes, pueden hacer una cosa por mí. Ya que yo les hice un truco para ustedes. Pueden mandarle un saludo a SmokeyesaGaming. ¿Dónde? Digan un saludo para SmokeyesaGaming. A la cuenta de tres, puede ser. A la una. A las dos. Y a las tres. Dale, díganlo. Un saludo para SmokeyesaGaming. Un saludo para SmokeyesaGaming. Un saludo para SmokeyesaGaming. Un saludo para SmokeyesaGaming. Muchas gracias.